Las imágenes fueron difundidas este martes por el Archivo Audiovisual de Australia, luego de que la hija de Swain donara el material, que incluye tomas a otros artistas como Michael Caine. El autor ya octogenario de las imágenes recordó bromas intercambiadas con los músicos, quienes en un momento tomaron la cámara de sus manos e hicieron sus propias tomas. El material inédito revive por 48 segundos a los 4 de Liverpool. Chile despidió los restos del poeta chileno Pablo Neruda, tres años después de ser exhumados para determinar si fue asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los chilenos despiden los restos del poeta y premio Nobel Pablo Neruda. La ceremonia en el Salón de Honor del Congreso se realizó luego de tres años de que su cuerpo fuera exhumado, para investigar si fue asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora será llevado a Isla Negra, el lugar donde el literato pidió ser enterrado, mirando al Océano Pacífico y junto a su tercera esposa, Matilde Urrutia. El avance de la investigación sigue en este minuto, solamente regresa su cuerpo, pero regresa su cuerpo porque ya se le hicieron todos los exámenes correspondientes, los cuales están siendo investigados tanto en Dinamarca como en Canadá. La familia de Neruda, quien también fuera senador y miembro del Partido Comunista, decidió organizar una despedida simbólica junto a sus simpatizantes. El Servicio Médico Legal devolvió los restos del autor de los versos de amor más leídos en el mundo luego de declarar agotadas las pericias para determinar si fue víctima de envenenamiento. El Senado de la República no podía estar ausente, puesto que estamos hablando no solo del poeta universal que tanto nos ha entregado, sino también del senador. Los restos del poeta serán enterrados el martes frente al mar, donde estuvieron desde 1992, dos años después del retorno de la democracia en Chile. Ya estamos trabajando para informarle lo que transcurra en las elecciones primarias en Estados Unidos, esto fue todo en el acontecer internacional a esta hora. Así es Alejandra, tendremos la previa y los resultados en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión, 6 y 9 de la noche. Y cuando volvamos de la pausa comercial, Carlos Roquel en Noticias Departamentales nos contará qué es lo que ocurre con las lluvias en el departamento de Totonicapa. Ya regresamos.